Acuérdate de Día Internacional de la Amistad. ¿Sabías que...? A lo largo del año hay distintos días para festejar la amistad dependiendo de cada país. Pero este día es especial porque se celebra la amistad entre los pueblos, los países y las culturas. Al recordar este día se busca promover la paz, la seguridad y la armonía entre todas las personas del mundo. ¡Gracias!